La señora Jenny tiene la palabra Entonces lo que yo propongo es que se apruebe el proyecto que nos envió la Tati y se le anexe la subcuenta y los artículos que le hacen parte que tienen que ver con la misma subcuenta porque están basados en la ley y están de acuerdo de acuerdo a la ley, entonces eso es lo que yo propongo no tiene nada que ver con otras cosas sino que hacen referencia a la subcuenta que habían si no le habían colocado este proyecto entonces con el proyecto que sale firmado de aquí por el presidente y por la secretaria entonces pues no le va problema que nosotros le veremos lo que le hace más ¿Qué es la palabra para mí después? Siempre pues muy varios de los acuerdos que no le han conseguido hace un momento no le han conseguido haciendo pero yo sí, porque también me dieron lo que usted dice nosotros desconocimos hace ese momento esos números numerales en lo de la subcuenta, nosotros aquí le hicimos un estudio profundo al proyecto, a este proyecto, no es que después llegó a mesa, sino a este proyecto y en este proyecto pues obviamente estaban derogando esa subcuenta que lógicamente que pues vinieron otro material de apoyo para la comisión pero de todas maneras nosotros los desconocemos nosotros les ponemos porque yo apenas lo acabo de observar ahí también nosotros pues yo sí, pienso que digamos, dejando en comisión si puedo lo presentar más son tres numerales pero pues no es un error cualquiera es un error de forma, es un error simplemente incluso nosotros, aquí en la asociación y se habló de ese tema sino ya lo último cuando se le preguntó que con el libro no parece la subcuenta o la necesidad ahí fue cuando la... un error, un pequeño error que ya... que ya... porque el ciudadano tiene el acuerdo y... es un gran error que no es incluido ni tener el acuerdo y como le digo un poquito nosotros sigamos completos no vemos... Gracias Presidente Presidente yo voy a decir que que hay dos alternativas la que dice Jenny de... anunciarle a los primeros que nos trajeron los... anunciarle este de... por la altura que nos trajeron por el alcalde y la otra voy a dejarlo... dejarlo en comisión necesitemos... algo más viable no sé para ustedes pasar a la... por el alcalde no me quedaron no me quedaron eh... que no te la mando señor presidente pues... yo no sé o sea... yo como por esto yo le digo también a la... pero también lo generaliza Luis y eso lo habíamos analizado por el día o sea... esto es... un soporte para que nosotros le damos a hacer modificaciones nosotros en la que estamos andando a conocer a ustedes también que antes no las conocían pero para eso nosotros un poco de cosas que teníamos que hacer no sé pues que... faltó más pero... pero digamos nosotros hemos hecho lo posible para que ustedes lo entiendan también por ejemplo en este... eh... el proyecto llegaron en el principal se recuerda que la doctora nos decía que acá en las resoluciones 4204 aparecía del 2009 ahí la cambiaron que era la del 2008 porque ella también nos lo dio y también la nube 91 de 2009 entonces también acá ya aparece modificada para que nosotros lo... 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 lo.. lo... lo... Sí pues como dios Luis es una agencia por lo que me llamaron ahora si no me hubieran esperado para vivir porque lo de la salud es que no... yo... pienso que... que podemos... votar la oposición con esas... con esas propias... Precedente, lo acudió pues... presidente, ya le dije lo que tenía que decirle pero sino que aquí nosotros todos cometimos un error cuando miramos el proyecto que levantaban estas anomalías que estaba había sido necesidad de volverlo pero nosotros le dimos el reporte de comisión para saltarnos a plenaria y nosotros somos autónomos de quitarle modificarle lo que le falta sino que lo que dicen ustedes es cierto las modificaciones que llegaron últimamente no las conocen todos los morales concejales pero como nosotros somos autónomos de modificar que tiene varias claro, tiene varias varias anomalías del proyecto pero ustedes dirán por eso no pongo a consideración lo modificamos nosotros o lo dejamos en comisión dejándole en comisión pues esperamos siempre faltan más de 20 días para para noviembre sería tarde pero también así también aprenderán a mandar un proyecto bien formulado no es todo bien que me da pena pero es verdad pero también lo podemos modificar lo que para eso estamos nosotros en el periodo pasado pasaba así me mandaba todo mal por un lado y nosotros me vendían o lo ordenábamos porque fue pero nosotros estamos claro no hay normas digitales lo que le falta al otro y es aprobado y como el que se sanciona la gente que sale de aquí seco con los arreglos que no es de salud pues hay dos hay dos que? se puede decir que hay dos proposiciones dos alternativas dos alternativas una que se quede en comisión o la otra que se modifique y si modifica pues ya se haría en el artículo que se modifique porque la universidad de un estado de unidad va a esperar y va a ser todo este riesgo de negocio que se haga el cuadrián mi hija la puso sola porque yo hice la tortita la cosa alternativa para mí que se quede en comisión porque tengo todavía una duda grandísima que sea modificada yo sería muy importante que quede en comisión que quede en comisión que se modifique para mí también que se quede en comisión porque limitarse en una comisión también para mí es muy bueno para mí no es más de esta manera pasó de esta manera pasó para mí entonces ahora sí que tiene el acta lo que se ha modificado para llevarlo a otros pues sí que dé a conocer para que quede en el acta que fue lo que nos aportaba hace unos momentos en el plenario y exactamente eso es lo que yo he conocido para que no lo haya firmado solamente lo que igual acá no hay que estar haciendo lo que yo firmaría entonces entonces lo de la comisión se lo conoce el señor ponente siga siga el cielo sí que se no pero digamos acá considerando que la resolución es 4204 que va a ser del 2008 que era la presidencia del 2009 la resolución 4204 aparecía en el pasado en el pasado en el pasado listo en el capítulo segundo en el capítulo segundo aparece de la estructura del nuevo punto local de salud y se quede o sea que quede la suspensa de prestación de servicios de salud a la población pobre en los no cubiertos con subsidios a la demanda de salud de salud y de salud ¡Gracias! Y también ahí debe incluirse el ingreso de la subcuenta de prestación de servicios de salud en los no cubiertos como subsidio a la demanda. ¿Qué numeral? Numeral 7. ¿Pero qué? Sí. Acá se debe crear el numeral. ¿Incluirse el ingreso? Se debe crear el numeral, ¿no? Se debe crear el numeral. 7, 8 y 9. ¿El ingreso de quién, perdón? Ingresos de la subcuenta de prestación de servicios de salud en los no cubiertos con subsidios a la demanda. Ingresos de la subcuenta de prestación de servicios de salud en los no cubiertos con subsidios a la demanda. ¿Qué es el capítulo 2, cierto? Sí, el capítulo 2. ¿Ese es el numeral que es modificado? Sí. ¿Y él siempre pasa a ser el otro? Sí. 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 La salud también debe quedar con sus respectivos numerables. Ingresos de la subcuenta de otro gasto de salud. Con sus respectivos numerables. Ingresos de la subcuenta de otro gasto de salud. Con los numerables. Y también que quede incluido el trece, el gasto de la subcuenta de otro gasto de salud. Con sus respectivos numerables. ¿El número trece? Sí, bueno. ¿Será en la regla de cuatro numerables? ¿Me repiten ahora? El gasto de la subcuenta de otro gasto de salud. ¿No ha sido yo, no? Sí. Perdón, que en el número trece no quede gasto, sino restación. ¿Prestación de servicios? ¿Prestación de servicios de la subcuenta de otro gasto de salud? ¿Prestación de otros? No, de servicios. ¿Prestación de servicios de la subcuenta de otro gasto de salud? ¿Prestación de los Se agrega 3 y se agrega 1,7. Se agrega 3 y se agrega 1,7. El 13 está modificando. Se está modificando. Se está modificando. Calor. Se está modificando. Prende. Se está modificando. Se propongo a la plenaria. o sea, pues, más dos votaciones son o la plenaria o las modificaciones, la primera de las modificaciones es que ya tiene una de las que se den o sea, tiene una de las que se den o sea, lo digo, lo digo ¿claro? no tengo votación, estamos en estamos en cada por el debate o sea, lo digo lo que está creando lo que está creando y se está modificando en el proyecto 014 positivo o negativo doña Vigilina no, es un amigo mío positivo o negativo negativo positivo o negativo porque siateх dado mi corazón era que que agarran, en comisión por la mamacidad no sé, pues, botaco como por lo que no es que yo no esté hablando del proyecto aflaro eso si estoy de acuerdo con el proyecto pero mi profesionera que ha de comenzar ha sido por la vida entonces mi voto es negativo no es positivo la modificación es que mi voto es negativo por lo que decía anteriormente la alimentación y porque algo vacío no es una votación ¿resultado? 7-4 ¿cómo? el proyecto de las palabras proyecto número 016 es la palabra la presidencia la presidencia la presidencia bueno, pues saludando y pues no, pues ya había dicho porque hay un que tiene un error que son 34 dos veces y se ha que están por ese tipo 33 pero pues la investigación que hizo lo renovable para mí y otros trabajadores en esta parte sería como amistable ese beneficio y sería basable ¿algo más? ¿algo más? no, pues saludarlos y el proyecto está presentado la ley es un proyecto que beneficia a a unas a unas padres y pues ya nosotros lo habíamos estudiado y mirábamos que es un proyecto muy viable para colaborarles a ellas porque la verdad es que le van a llegar a las ayudas y eso se necesita entonces pues yo ya lo tengo claro que esto va a ser positivo para nosotros yo 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 hago parte también de la comisión entonces este proyecto está basado en la ley 1450 el plan de desarrollo nacional y también está basado en el decreto de 17 de septiembre el 23 de agosto del 2012 que es un proyecto bien reglamentado y lo que no pasaba con el de el anterior con este ¿cuál es la que falta? en la investigación que se terminó haciendo que hace falta un ¿cuál es el que para ir? ¿cuál es el que se va a iniciar? ¿quién sería? pero lo mismo o sea según ese dato usted le dijo que se han visto y está formando ¿cierto? y aquí se dice el 23 ¿cuál es el 23? ¿cuál es el 23? ¿cuál es el 24? yo pienso que el proyecto vestido o sea el único se me llorece que yo creo que el favor a Jaramillo que investigara como la persona que hace falta ya pues la palabra al campeón de Jaramillo que colaboró con la condición en este en este de el ¿cuál es el presidente? pues si no yo tenía entendido una pregunta que hicieron ellas que eran 24 madres comunitarias de Jaramillo que eran de Jaramillo de Jaramillo que se dio la duda y por eso yo decidí y si efectivamente parte de la zona sin embargo yo estoy tirando el listado que manda aunque eso pues lógicamente no 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 tiene el error por parte del autor de los proyectos sino que viene por parte de la información que manda esta familiar por lo menos en el código de cuenta de poder de muchas madres comunitarias que tienen el código de cuenta no no está aquí en este listado no se presenten sobre todo la madre de la parte en el pan no se hay información y por lo menos hay un espacio también de la señora un espacio en blanco de la señora Amanda Donis Calderón donde dice el presente residencia y barba entonces señora es del Paraguay que yo no como incluirlo ahí no se pasa en blanco para que no de ahí es el Paraguay y de alguna maria comunitaria me llevan el número de la cuesta del arte uso no no sé si yo creo que como en el proyecto el objetivo sería que me imagino que después quien está contralado lo impone por lo es que no 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 pero la persona que se va está así es Giovanni Montazantos del centro y aquí yo tengo los números de cuantas cercanos de participadores y todo todo ¿no? ¿no? Giovanni Montazantos en el centro ajá ¿qué es la institución de la autoria Giovanni Montazantos del barrio centro con sus repetivos códigos de cuentas ahí se puede iniciar uno aquí para el proyecto y que lógicamente que el artículo tercero tiene que ser modificado ¿no? quería que sea 34 sí 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 eso es lo que sabe ese perdón ese ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? la información ¿no? 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 Juanache ¿está muy bien de más? ¿yohan? muchas gracias ¿no? ¿sí? ¿sí? considerales ¿alguna pregunta para la audición? claro entonces ¿tiene en consideración la modificación para que este número 23 del artículo 36 pasión al número 34 consideración de la plenaria sirve la consideración ¿Se va a cerrar la prueba? ¿El funcional tiene posición negativa? Positivo. 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 ¿Pues? Positivo. ¿Está bien? Pues mira que yo he ido a voto negativo porque cuando abierto este decreto me estafó el nombre porque no lo conozco. Este decreto es negativo. Ahora, a ver que el 2012 está hecho desde el 15 de febrero, pero ya está subiendo un tema negativo. Porque el otro decreto, porque el otro decreto, porque el otro decreto, el otro control. ¿El otro lo leímos? ¿Qué es lo que es lo que se llama? Sonia. Sonia. ¿Quién no lo conozca? Pero te vamos a poner la prueba. ¿Tienes una vez que haga la ley y no lo hago porque la misma? ¿No lo sabe? Eh... Perdón. ¿Puedo ver la dimensión? Se me gusta lo que es lo que es lo que es lo que yo... y un voto negativo en el Congreso de Buenos Aires donde se van a salir en el Congreso de Buenos Aires ahí están los datos con el respeto de González pero la ley 1450 y 1776 ¿usted va a conseguir? ¡Gracias! Gracias Bueno, algo para varios no pues llamar la atención sobre pues nosotros como corporación y hacerle la invitación cordial a todos para la marcha que se va a hacer mañana dejarla a todos así estamos igualmente en la que se va a hacer el próximo jueves y viernes son dos temas realmente importantes nosotros como corporaciones hay que hacer presencia en estos esos diferentes eventos entonces era eso Presidente pues como les digo llamarnos a este premio que ojalá asistamos ojalá en pleno en juntas contestaciones Gracias Presidente lo que se va a hacer es que yo pienso que para así para tener la reunión a la tarde en el me encuentro esta la financiera que no se va a hacer Gracias. 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 Los otros proyectos también no dejan de ser tan bien importantes, de las Madres Cuminarias, que es una ayuda para estos hogares que, pues, casi que por la necesidad ellos se someten a tener unos niños al cuidado de ellos y ojalá no solamente estas fueran las ayudas sino que el gobierno se manifestara con más apoyo para que los hogares de bienestar tuvieran otra fachada y que nuestros hijos que van a los bienestades pues que se sientan bien cómodos, se sientan bien agradecerles a cada uno de ustedes honorables concejales y declarar clausturado este periodo de sesiones extraordinarias citadas por el señor alcalde municipal muchas gracias gracias y y Gracias.